la principal razón de este juicio es la iglesia es el estado actual espiritual en que está la iglesia la iglesia que se llama iglesia de jesucristo la culpa de este juicio no la tiene el pueblo fuera de cristo los impíos los no creyentes la culpa la tiene la iglesia de cristo y es por la apostasía dentro de la iglesia de jesucristo y no estamos hablando de la iglesia católica estamos hablando de la iglesia que se llama evangélica pentecostal bautista todos los que creen ser la verdadera iglesia de cristo por supuesto la culpa comienza por los pastores y por los líderes de la iglesia muchos de estos pastores como ustedes saben han mercadeado con el evangelio se han desvirtuado se han desviado del camino y están llevando a la iglesia a caminos de perdición doctrinas de demonios todo por el dinero por la fama por el poder veamos lo que dice la palabra lean claramente acerca de tales personas si usted se fija todas esas citas bíblicas son de segunda de pedro 2 yo los invito a que ustedes lean ese capítulo completo para que ustedes vean la biblia promete juicio y grave castigo para tales personas si no se arrepienten si no se vuelven de sus caminos ahora obviamente no toda la culpa la tienen los pastores y los líderes pero como ellos son la cabeza pues por ahí empieza el juicio muchos pastores muchos líderes serán desechados serán castigados y serán raídos de la iglesia ahora la congregación también tiene culpa hay pecado oculto dentro de la de cristo hay pecado oculto en los altares hay pecado oculto en los hogares de los miembros de las congregaciones en los hogares de los pastores de sus familias hay pecado oculto en las en los grupos de oración en los líderes en las personas que se paran en el altar en los invitados que permiten subir al altar sin consultar primero con el espíritu santo no es así en todas las iglesias pero en la gran mayoría lo es y el señor está airado y este juicio es para rectificar todo eso los altares se han contaminado no solamente con el pecado no confesado y no traído en quebrantamiento a los pies del señor sino con actividades y cosas del mundo que utilizan para atraer y para conservar a las congregaciones y los diezmos y todo eso es fuego extraño que no tiene nada que ver con la con buscar al señor en verdadero espíritu y verdad se han infiltrado en la iglesia montones de doctrinas de demonios de herejías de falsedades que nada tienen que ver con el verdadero evangelio de jesucristo en gran parte todo esto es porque muchos de los líderes y pastores están buscando su propia riqueza su ganancia material y personal ganancia no solamente de dinero sino de reputación de nombre de título etcétera de popularidad la palabra del señor el evangelio de nuestro señor jesucristo no es negociable no se puede diluir no se puede mezclar con cosas que no tienen nada que ver con la biblia y que son tradiciones del mundo estamos llamados a imitar en todo a nuestro señor jesucristo en obra en comportamiento en palabras en amor en compasión en misericordia estamos llamados a venir al señor constantemente diariamente en arrepentimiento en quebrantamiento para que el señor nos lave con su sangre eso no es cuestión de porque dije una oración de salvación en un momento en mi vida ya estoy salvo para siempre y puedo comportarme como me dé la gana no es así hermanos el señor exige frutos constante la palabra es clara de que cualquier árbol que no de frutos será echado al fuego que cualquier rama que no de frutos será secada cortada y echada al fuego quiere decir hermanos que tiene que haber un constante deseo y compromiso de nosotros en mantenernos en perseverar en jesucristo en su doctrina la iglesia se ha quedado callada en muchos aspectos ante el paso de leyes de los gobiernos que van en contra de la palabra del señor la iglesia se ha quedado callada cuando dentro de la misma iglesia ven comportamientos empezando por el pastor que van en contra de la palabra de dios el señor pide quebrantamiento pide arrepentimiento pide confesión de nuestros pecados continuamente ante sus pies en humillación y eso se está viendo cada vez menos y menos dentro de la iglesia del señor son pocas las iglesias que todavía ayunan que todavía hacen vigilias que todavía oran en quebrantamiento constante y en humillación frente al señor hay mucho fariseísmo mucha gente que se cree que porque hacen ciertas cosas ya tienen el cielo gano y ya no tienen más nada que hacer simplemente quedarse en dentro de las cuatro paredes cantando himnitos y creen que ya con eso están dentro de la voluntad del señor no se preocupan por las almas por salir a evangelizar por dar frutos del amor de cristo por mostrarle al pecador la compasión y la gracia de nuestro señor en vez lo que hacen es señalarlos despiadadamente humillarlos en muchos casos expulsarlos de las iglesias todo eso es parte de la apostasía hermanos no es simplemente tener payasos en el altar sino se está exhibiendo y siendo testimonio del amor de cristo por las almas porque se salven porque rectifiquen si no se está buscando a la oveja descarriada a la pati quebrada como nos dice la palabra estamos fuera del evangelio de cristo entonces estamos fuera de la voluntad del señor porque la palabra claramente nos dice que la paciencia del señor es para salvación y que el deseo del señor es que todas las almas se salven que vengan al arrepentimiento y que no se pierdan para eso nuestro dios envió al mundo a su único hijo jesucristo para que el mundo fuese salvo a través de él no fuese condenado y tristemente tristemente hermanos son pocas las iglesias que están exhibiendo esos frutos el señor está airado y viene a rectificar en juicio y dentro de su corazón hermano usted tiene que saber algo le tiene que decir a usted si usted es verdadera verdadero cristiano y tiene la humildad y el quebrantamiento frente al señor algo dentro de usted le tiene que decir que la iglesia en su gran mayoría no está caminando en la voluntad del señor no está lista en la situación en que está ella ahora mismo para irse en el arrebatamiento el señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga y eso obviamente no es por nuestros propios esfuerzos simplemente es a través de la ayuda del espíritu santo a través del lavamiento de la sangre de jesucristo pero ve usted eso en general en la iglesia de hoy en día o usted lo que ve es un espectáculo un show para atraer personas a la iglesia y que se queden hermanos el llamado del señor ante este juicio es al arrepentimiento continuo al quebrantamiento a la evangelización de las almas a llamar a que vuelvan a redir a las patiquebradas a las que se han extraviado y un llamado a las nuevas almas que quieran venir a nuestro señor jesucristo como exclusiva y única arca de salvación antes de que se desate el juicio que viene previo al arrebatamiento y previo a los juicios de apocalipsis y antes de que se desaten los juicios de apocalipsis que vendrán después el señor está haciendo un último llamado a todas las almas a que abran sus oídos a que abran sus corazones y que corran a los pies de él porque fuera de jesucristo nuestro señor no hay salvación y fuera de él no va a haber protección ni garantía de nada la garantía que usted quiere es la garantía de la vida eterna primero que nada y segundo si el señor así lo decide y así es su promesa la protección a través del juicio por aquí lo que importa es su alma porque es lo que va a durar por toda la vida y la de sus seres queridos hermanos acaten la advertencia del señor a las almas que están perdidas y que no han venido a nuestro señor y a las almas que están ya dentro de la iglesia comenzando por los pastores arrepiéntanse de cualquier cosa que usted sepa en su corazón si usted tiene el espíritu santo usted tiene que tener convicción de que son las cosas en su vida que usted tiene que rectificar frente al señor hermanos esto no es cuestión de ser perfecto aquí todos hemos pecado y todos pecamos y mientras estemos en carne va a haber pecado pero una cosa es el pecado pues diario que uno no se da cuenta o en un momento de debilidad cae y otra cosa muy distinta es el continuar en pecado voluntario que usted sabe que está mal pero usted por soberbia o por orgullo desea continuar haciéndolo y toma la decisión de continuar haciéndolo sea fornicación sea adulterio sea pornografía sea robo sea mentira sea lo que sea hermanos muchos se rehusan a soltar su pecado y esto es una lucha para muchos el pecado no siempre se suelta así de la primera es un proceso usted tiene que pedirle al señor y confesarle padre tengo este esta situación en mi vida este comportamiento que yo sé que te ofende ayúdame a cambiarlo ayúdame a soltarlo ayúdame a renunciar a él por supuesto que usted tiene que poner de su parte pero hay que ser honestos a veces no podemos no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas necesitamos la ayuda del señor muestre le al señor que usted tiene esa humildad que usted sabe que hay algo en su vida que está mal y que usted lo quiere rectificar y aunque no lo pueda rectificar de un día para otro pero continúe en la lucha pidiéndole ayuda al señor pidiéndole la guía de su espíritu santo pidiéndole que les revele cuál es la razón por la cual usted está en ese comportamiento que si es algún espíritu de del enemigo que estás oprimiéndolo a usted que se ha liberado de eso usted es el que tiene que dar el paso primero hermano hermana ante el señor y traerle su pecado a los pies de cristo para que él pueda ayudarlo para que él pueda alabarlo si no hay ese paso de arrepentimiento de humildad de quebrantamiento frente al señor el señor no lo va a hacer por usted ese paso lo tiene que dar usted ese paso lo tengo que dar yo y no es solamente una vez en la vida es constantemente diariamente 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 el señor está ahí esperando con brazos abiertos para perdonarnos las veces que sea que vengamos en genuino arrepentimiento y para alabarnos porque él nos ama pero el paso de venir a él lo tiene que dar usted él no lo va a dar por usted porque el señor no obliga a nadie todos tenemos libre albedrío que él nos dio nos da toda una vida para que nosotros decidamos dónde vamos a pasar la vida eterna si optamos por nuestro señor jesucristo la pasaremos con él siempre y cuando nos mantengamos en él perseverando y si optamos por otra cosa por otro pues por alguna otra alternativa la vida eterna la vamos a pasar en otro lugar que no es con él y es un lugar de tormento que la biblia habla del crujir y del lloro el crujir de dientes y del lloro eterno hermanos este llamado ante el juicio terrible que viene es para que rectifiquemos para que vengamos al arca de salvación nuestro señor jesucristo gran parte del propósito de este juicio no es solamente limpiar a la iglesia de toda la apostasía y de todas las falsas doctrinas y de toda la soberbia sino también que se produzca una gran cosecha de almas una gran cosecha de almas previo al arrebatamiento para que el señor pueda llevarse a una iglesia que lo ame en espíritu y en verdad que lo busque en quebrantamiento que lo busque para ser lavada diariamente en la sangre del cordero renunciando a cualquier otra esperanza en cualquier otro personaje en cualquier otro acto que no sea el sacrificio de nuestro señor jesucristo en la cruz y el vencimiento del pecado a través de la resurrección de nuestro señor el señor ha revelado a través de muchísimos atalayas que durante este tiempo del juicio y después del juicio el espíritu santo se va a mover de una manera poderosa a través de sanaciones a través de la protección divina si el señor le dice que se quede en su lugar para protegerlo para que usted después de testimonio de cómo el señor cumplió su promesa y lo protegió a usted aún en situaciones humanamente imposibles lo protegió sobrenaturalmente a usted a su familia si usted fue fiel si usted acató las instrucciones y el llamado del señor para que para que ese testimonio luego gane almas para el señor cuando usted de testimonio a otras personas que hayan sobrevivido que no son creyentes y escuchen como el señor lo protegió a usted a su familia usted no sabe cuántas almas van a venir al señor de esa manera cuando la iglesia fiel de testimonio al mundo de cómo el señor cumplió su palabra como cumplió su promesa después de este evento mucha gente va a buscar respuestas no creyentes que hayan sobrevivido que muchos van a sobrevivir porque recuerden que este juicio es principalmente para la iglesia no es para el mundo no creyente y muchos de ellos van a venir a la iglesia buscando respuestas viendo cómo usted sobrevivió viendo cómo el señor le provee aún en la escasez y ahí usted va a dar testimonio de la fidelidad de nuestro señor jesucristo y millones de almas van a venir a los pies de cristo que antes lo rechazaban el mensaje de la profecía original dice que naciones completas que habían cerrado que habían estado cerrado al evangelio van a abrir sus puertas al evangelio después del juicio al ver que el señor si hablo que el señor cumplió su promesa que el señor protegió que el señor dio provisión hermanos va a hacer una vuelta a los tiempos antiguos donde la iglesia va nuevamente a ser luz para el mundo para un mundo en confusión un mundo en caos un mundo en oscuridad un mundo quebrantado la iglesia va a estar ahí como la antorcha que es jesucristo a través del espíritu santo dando guianza dando sanación dando esperanza a un mundo que está en ruinas y la gran cosecha de almas que se va a producir junto con el remanente que se mantuvo fiel ese es el grupo que el señor va a arrebatar así que hermanos es un momento sumamente importante y excitante para la iglesia de cristo para la verdadera iglesia de cristo que está escuchando el llamado el llamado de los profetas de los atalayas que muchos lugares los quieren silenciar pero hay algo en su corazón hermano si usted está viendo este vídeo que el señor lo ha traído a ver este vídeo hay algo en su corazón y en su espíritu que le dice que esto viene del señor independientemente de lo que le pueda decir su pastor sus familiares sus amigos cónyuges lo que sea hay algo dentro de su espíritu dentro de su corazón en lo más profundo de su ser que le dice que esto es verdad que el señor tiene que hacer algo por el amor que le tiene a su iglesia para salvarla para lavarla para limpiarla para quebrantarla porque el señor exige santidad una santidad que se logra a través de él y de su sangre que nos limpia a través del arrepentimiento no es a través de nosotros ser los más perfectos y creernos los más santurrones esa no es la santidad que exige el señor la santidad que exige el señor es una santidad que nace del quebrantamiento que nace del arrepentimiento como la parábola del fariseo y el publicano búsquenla siempre citamos esa palabra porque es esa actitud es la que quiere el señor en su iglesia la actitud del publicano no la del fariseo la santidad entre comillas del fariseo nace de soberbia de orgullo de humillar al otro de pensar que es mejor que el otro esa no es la santidad que quiere el señor la santidad que quiere el señor es en la que usted está de rodillas frente a él que no se atreve ni a mirar al cielo porque usted es porque sabe usted sabe que no es digno de la gracia de nuestro señor y le confiesa su pecado y le dice como decía el publicano señor se propicio a mí que soy pecador esa es la semilla de la santidad que quiere el señor y muchos dirán pero porque hace falta un juicio de esa magnitud para que la iglesia vuelva a la santidad a las sendas antiguas pues hermanos porque a la buena la iglesia no ha querido venir cuántas décadas lleva el señor levantando hombres y mujeres llamando a la iglesia a volver a las sendas antiguas llamando la atención al pecado a la apostasía dentro de la iglesia hermanos eso no es de ahora el señor lleva años años largos amonestando a su iglesia y la iglesia no ha querido escuchar porque pues porque están cómodos porque están mezclados con el mundo pero cuando este juicio caiga y no haya electricidad y no haya google y no haya internet y no haya aire acondicionado y no haya pues muchísimas de las comodidades que nosotros estamos acostumbrados a tener no poder ir al supermercado a comprar comida no poder ir a poder ordenar cosas por el internet cuando todos esos lujos se nos quiten vamos a tener que clamar y depender total y completamente de nuestro señor de la provisión de la guianza de nuestro señor así que si no es a la buena tendrá que ser a la mala el señor ha dado suficiente oportunidad ha dado muchísimas advertencias ha dado muchísimas amonestaciones ha enviado huracanes enviado inundaciones ha enviado fue forestales todo hermanos para ver si la gente despierta y que hace el pueblo en su gran mayoría decir no nosotros nos vamos a levantar con nuestras propias fuerzas no hay humillación no hay aceptación de que eso fue un juicio que vino pues por el pecado no hay quebrantamiento en manos así que el señor va a hacer esto para que no quede otra alternativa que venir a él a sus pies y el que no quiera venir pues no va a tener excusa frente al señor y como ya dijimos no solamente va a ser una forma del señor traernos a sus pies si no va a ser una oportunidad para la evangelización para que el mensaje del señor llegue al mundo porque la iglesia en su gran mayoría tampoco está haciendo esta labor y ahí lo tienen hermanos este juicio está centrado en la iglesia en la iglesia de cristo no es en el mundo fuera de cristo como mucha gente está por ahí diciendo señalando a que es por el pecado del mundo por la gente que no se quiere convertir por las otras religiones por la sodomía etcétera el juicio viene por todas esas cosas dentro de la iglesia no fuera de la iglesia esto lo hemos aclarado muchas veces el señor ya lidiará con el pecado fuera de la iglesia en la gran tribulación pero este juicio es para antes del arrebatamiento y antes de la gran tribulación para preparar a una iglesia sucia para estar lista para el arrebatamiento para limpiarla de todos los líderes y personas que la están llevando a caminos que no tienen nada que ver con el evangelio de nuestro señor y para producir una gran cosecha de almas a través de los testimonios sanaciones movimiento del espíritu santo después del juicio así que hermanos y por ahí usted le están diciendo usted está escuchando que este juicio viene por cuestiones que están fuera de la iglesia sepa usted que ese no es el mensaje que nosotros llevamos no es el mensaje como fue originalmente declarado y no es el mensaje como está siendo confirmado a los atalayas del señor diariamente la iglesia no se puede hacer de la vista larga como que esto no es con ella la mayoría de la gente dentro de la iglesia piensa no esto es para la gran tribulación eso es para para después sólo a nosotros no nos toca no nos concierne y es todo lo contrario es por nosotros es por la iglesia y si nos concierne y es mucho lo que nosotros podemos hacer para prepararnos para rectificar ante el señor para prepararnos con medicamentos con comida con agua acuérdense que esos suministros no solamente van a ser para nosotros sino para muchas personas que van a sobrevivir que van a venir en búsqueda de una palabra de aliento de apoyo de un una rodajita de pan de un vaso de agua y ahí es que usted va a aprovechar para mostrarles el camino a cristo tanto con su testimonio de como el señor lo protegió durante el juicio como con su testimonio del amor por el prójimo de la caridad de la compasión que usted va a mostrar y de la fe y convicción en el señor jesucristo durante y después de este juicio esa es la iglesia que el señor va a venir a arrebatar una iglesia un remanente que ha sido limpiado que ha sido quebrantado que ha vuelto a los caminos del señor de el amor de la caridad de la compasión de la evangelización esa es la iglesia que el señor viene a buscar la iglesia humilde que los reconoce a él en todo y que depende total y completamente de él dios los bendiga hermanos amén y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.